A vivir tiempo bailarina A vivir tal cual como soy A vivir es surgir la vida Y bailar, y bailar, y bailar, bailar Siento en mi cuerpo una vibración Que se compara a morir de amor Entro en mi mundo, suena mi canción El combustible a la revolución Cuando tengo un problema y me pesa la cabeza No encuentro una manera mejor Pongo la melodía, su siento que estoy viva Y me conecto con vos A vivir tipo bailarina A vivir tal cual como soy A vivir es surgir la vida Y bailar, y bailar, y bailar, bailar A vivir tipo bailarina A vivir tal cual como soy A vivir es surgir la vida Y bailar, y bailar, y bailar, bailar Muevo mi cuerpo con esa canción Pero con el aire, esa es la sensación Un sentimiento de liberación Nadie podrá interponerse a mi corazón Quiero volar por las estrellas Sentirme una de ellas Que encuentro una manera mejor Pongo la melodía, y siento que estoy viva Y me conecto con vos A vivir tipo bailarina A vivir tal cual como soy A vivir es surgir la vida Y bailar, y bailar, y bailar, bailar A vivir tipo bailarina A vivir tal cual como soy A vivir es surgir la vida Y bailar, y bailar, y bailar, bailar Tipo bailarina A vivir tipo bailarina A vivir tal cual como soy A vivir es surgir la vida Y bailar y bailar y bailar, bailar A vivir tipo bailarina A vivir tan cual como soy A vivir es un hit la vida Y bailar y bailar y bailar, bailar A vivir tipo bailarina A vivir tan cual como soy A vivir es un hit la vida Y bailar, y bailar, y bailar, bailar